En la campaña una recarga perfectamente segonizada R.P. la chingada bla 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 Si 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 ya vamos a jugar ya 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 porque el pinche bird anda desesperado Quiere pasar la campaña el vato dice EPC The Nebba City You Girl El que llega por esa puerta no viene a vender seguros El que empezó Que todavía no carga Aceptar Para el código de que habla De The Division Ah ya ni he checado Ya ni idea de ver camarada Ah este chorizo si No sabes donde esta Jajajaja Jajajaja Pon mejor esas madres Oye ya habiamos pasado esto No es cierto las pendejo no habiamos pasado we Ya te dije Che vato we Estáis alzheimer Opeo a la bomba Las torretas papá Las bombas que chingados Estas malas Estas malas Estas malas Estas malas Estas malas Estas malas Me quedé encerrado Estas malas Estas malas Estas malas Estas malas Estas malas Que locos We De servings Cállate, cállate Está vacía ¡Pinche Boomer! ¡Deja mi armadura en paz culero! No está el cantos ¡Checa tu putería! ¡Ay! ¡Que cheques tu putería camarada! ¿Qué? Tu putería dijo la vieja ¡Ay, camarada! ¡Montás a la verga, güey! ¡Ay, cheque, burro! ¿Esta perra, güey? ¿Esta perra? ¡Chevato, güey! ¿Qué andabas haciendo? ¡Wey! Yo andaba partiendo madres, güey Y estamos los dos en elevada, güey Así que me estés nomando ¡Esa torreta no quiere vender seguros! ¡Repárense, Kilo! ¡Esa torreta no la pongas en medio, güey! Pon las mejores enfrente ¡O arriba! ¡Esa ponla arriba, cámara, en las escaleras! ¡Es estrategia, cabrón! ¡Chevato! Aquí voy a poner esta Y la otra ¿Dónde está la batrón? ¿Dónde está la otra? No, no, no Ahí no decía yo, pero a ver Está aquí Aquí voy a partir las Aquí voy a partir las ¡Con madre! ¡Ándale! ¡Ay, que me arco! ¡Eve sin un up-set de you, girl! ¡Bam, bam! ¿Ya, camarada? ¿Fuiste ahí? ¡Eso, camarada! Vamos a darle, entonces ¡Puta, madre! ¡Cargué, madre! ¡Vate a puto Kanto! ¡Le va a romper ese bergito, puto! ¡Chinga de su madre, puto! ¡Vate a puto Kanto! ¡Ahora sí que son los más peligrosos, güey! ¡Me cae de madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdón por mancharte! ¡La verga! ¡Aaah! 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 ¡Chinga de tu madre! ¡Aaah! ¡Hala, verga, güey! ¡Caguas! ¡Párteles a su madre! ¡Uco, su pinche madre! ¡Chinga de tu madre, culero! ¡Estoy despegando! ¡No! ¡A la madre, güey! ¡La zambo granada! ¡Montas! ¡Ahí voy! ¡No mames! ¡Más para mí! ¡A la perga, morro! ¡Esto no se acaba hasta que se acaba! ¡Así que prepárense! ¡Ok, ok, capitán! Déjame ver la torreta de arriba a ver si le falta algo a la culera ¡Nop! Todo bien ¡No, pendejo! ¡Déjala ahí! ¡Cambralas! ¡Que se arme! ¡Esto de su pinche madre! ¡Esto de su pinche madre! ¡Esto de su pinche madre! ¡Aguas con las pinches arco! ¡Ya hay arco! ¡Esto de su pinche madre! ¡Una hermana, culero! ¡Esto de su pinche madre! ¡Si se arme! ¡Esto de su pinche madre! ¡Oro! ¡Toma la con stickers! ¡A la perga, wey, pinche! lluvia de sangre a la verga no los tickets ya valió verga ya valió verga eh culo cual dios mio ta perro mira nos puse una segunda oleada eh que ese pinche respiro a la verga muy pinche cansado culero que camarada no quieres pinche vato si quiero si quiero eres culo hasta la madre tu wey vamonos vamos como stickers ahora si camarada vamonos a jalar que se ocupa dijo bronco no pinche vato suave un chingo wey la bala perfecta la bala perfecta cero vato 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 camara cuando vengan cuando vengan cuando vengan mira wey ya vi como hacerle wey con stickers cuando vengan los stickers wey no enfrente ya viste cual valla la de púas wey esa de ahi no pasan los culeros busquen armas por si siguen llegando pinche vato pinche vete a la verga vato ya sabes camara te di mi BRONCOTIP Deja ahí culo Ves que andamos protegiendo y tú desmadrando Bueno pues que se arme la guasanga Es mi culpa Ahora lo terminamos Ahí viene los tickets, voy atrás, atrás, atrás Te dije Cierra la munición Muévete Atrás, 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 atrás de las vallas Están bien güey, ves, ves como nos están formando Ves, ya me están pelando, me están pelando La están pelando, la están pelando camarada La están pelando, la están pelando los culeros Juntan cabrones, juntan Están pelando con madre camarada, ves, ves Ah, pero como no, Perkyo siempre está mal culero Ahí está Qué carajos es eso Eso es el fin Ché, borracho chingado Solo hay una forma de salir de aquí Dos, de hecho Una es muriendo Ah, don chistoso te dicen, hijo de la verga Encuentra una forma de reunirse con guardias de Onice La, 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 la Fuga Ah, la madre Acá hay una pincha Ah, no, ya la agarré Vámonos ¿Qué andas buscando güey? No hay ni madres Puro poderoso Vámonos Hablar de qué, Ber Hablar de qué No le hagas la mamada A ver El pelotón Kilo dijo haber encontrado destruido huevos locos Verga, los huevos de Serapen Uy, otra madre cámara Hay que destruir los huevos Sin munición Eh, tú aceptas todos No manches Pues sí, güey, irá Ahí hay un huevo, irá Algunos ladras ponen huevos Y no son los que se fríen Decidimos destruir todos los que vimos Son diez, güey Hay que buscar diez Llevamos uno Eh, culo Ponte a jalar que se ocupa Ahí, hijo blanco Con calidad Llevamos Mira, acá hay otros Ok Llevamos dos Espera Llevamos dos ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Oh, mira Oh, Dios Son más Mira, hay otros Tres Llevamos tres ¡Hala, verga! Dale, cámara Espalda atrás Yo voy a buscar huevos Llevamos tres Tres ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros huevos? Son tres Tres Cuatro Cinco, llevamos cinco Faltan otros cinco, güey Cinco Seis, bien, camarada Faltan cuatro Siete, faltan tres Falta uno Montar el otro Falta uno, falta un huevo Nada más, güey Ah, ya lo vi Listo Uh-huh, tenemos los diez huevos ¡Hasta huevo! Amigo, pensaba que las larvas caminaban con dos piernas Como la gente normal ¿Podemos irnos ya? Ya, ya nos vamos, no seas llorón Buenas noches A la verga Hay que recuperar huevos ¿Verdad que no? Ya son todos Así que, ¿dónde están cabrones? ¿Dónde están culeros? Minches Cosas chingadas Pero son lamben los culeros Qué raro, güey Los lamben no me salían hasta el dos, güey Los lamben no me salían hasta el dos Uy, me está siguiendo esa pendejada Una hermana, puto Venga tu madre Ole Uno menos Puta, pues cuántos bichos son Bueno, mames Se me acabó mirando mi Retro Lancer ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde están los enemigos? Dime, mi amor ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos, mi amor? ¿Dónde están los enemigos? 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 que camine erguido sobre dos patas por un rato yo también con yo también comparto tu opiñón que le hicieron a mi maí maí fotose chavato wey deja ahí Prueba de radio No hay nada Uno, dos, tres, probando Prueba de radio, prueba de radio Uno, dos, tres, probando Buenas noches, buenas noches Buenas noches Ya agarró este güey al sniper Qué culo, dejó el lanzallamas Ok, no, culo No hay nada para agarrar, no Muy bien